Mira, comentarte que este 2011 lo estamos iniciando con muchos proyectos, mucho entusiasmo de que sea un excelente año para nuestro municipio y obviamente haciendo las gestiones correspondientes a las diferentes dependencias de gobierno federal y gobierno estatal, pero parece que va bien. Hasta ahorita, digamos, haciendo un balance de su administración, al día de hoy, ¿cómo encontramos a Yaniquilpa? Mira, yo te quiero comentar que el día de hoy en Suyaniquilpa ha habido una inversión histórica en cuestión de obra pública. En 2010 se aplicaron cerca de 100 millones de pesos, que es algo, la verdad, que no se había visto en muchos años o en toda la historia del municipio. Yo quiero comentarte que esta aplicación de recursos fue a través de recursos estatales y federales, resaltando la inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por más de 60 millones de pesos en infraestructura carretera, que nos ha permitido tener un detonante importante dentro del municipio. Y bueno, el día de hoy estamos trabajando, ya tenemos etiquetado en el PEF, Recurso Federal, para que también se aplique dentro del municipio. Y bueno, tenemos que hacer las gestiones también en el gobierno del estado, a ver qué podemos rescatar y que nos puedan ayudar en razón del beneficio de la gente de Suyaniquilpa. En materia de educación, ¿cómo se encuentra la educación? ¿Cómo se encuentran las escuelas, la infraestructura? Yo quiero comentarte que el municipio es pequeño, sin embargo, en este año precisamente se viene un fuerte impulso al sector educativo dentro del mismo. Comentarte que voy a apoyar a cada una de las instituciones donde tengo solicitudes, con aulas, con techumbres, con rescate de algunos espacios, algunas canchas de básquetbol o de usos múltiples, que me están solicitando precisamente para ello, para que las condiciones sean propicias para los niños de nuestro municipio tengan una manera diferente de aprender y poder captar el aprendizaje que les dan día a día en las aulas. También te quiero comentar que dentro de ello hemos estado trabajando en el contexto de poder bajar algún recurso por medio del gobierno del estado en las becas. Desafortunadamente, a veces no tenemos nosotros la posibilidad de poderlos acercar, pero sin embargo les ayudamos a hacer los trámites que tengan que hacer ante la dependencia correspondiente. Comentarte que la máxima casa de estudios que tenemos dentro del municipio es una preparatoria, que también la hemos estado apoyando, a lo mejor de manera discreta, pero con mucha voluntad, porque digo, a final de cuentas es lo que nos representa dentro del municipio. Pues, en cuestión de turismo, ¿qué puede encontrar la gente del Estado de México en el municipio? ¿Qué puede visitar? ¿Qué puede visitar? Yo te comento, en cuestión de turismo tenemos, hay una característica especial de nuestro municipio, es un lugar donde hay bastante agua, entonces hay muchos manantiales y estos manantiales han permitido precisamente vivir de una manera, pues creo yo, diferente a otras condiciones geográficas del país, donde tienen esta carencia, ¿no? Yo quiero comentarte que hay unas cascadas muy, muy bonitas en una comunidad que se llama el Divisadero Fresno, en San Agustín Buenavisa también tenemos cascadas, y hay un manantial en la cabecera municipal que se llama El Ojo de Agua. En esta demarcación te quiero comentar que en este año vamos a aplicar alrededor de 3 millones de pesos para arreglar las albercas que ahí se encuentran, hay una cancha de usos múltiples, y alugar los espacios propiamente es un lugar de convivio para la gente, hay asadores, hay lugar para que la gente pueda divertirse sanamente, que pueda llevar a su familia, y bueno, con la parte de que, bueno, son cosas completamente naturales que ya nos quedan pocas dentro del país, y que bueno, el agua nace propiamente ahí en el Ojo de Agua que le nombramos nosotros, y está en la cabecera municipal, en la avenida Gustavo Vázquez. Y también en esta calle quiero comentarte que le vamos a dar algunas adecuaciones, con concreto hidráulico, para que haya un perfecto acceso al mismo, y los 3 millones que se van a trabajar dentro de la infraestructura, vamos a atrechar las albercas, vamos a atrechar la cancha de básquetbol, y que bueno, que sea un lugar propio para que las familias puedan disfrutar la estancia ahí dentro del municipio. Muchas felicidades y qué buen inicio de año. Sí, comentarte nada más para culminar que tenemos ahorita, para arrancar en febrero, obras por un poquito más de 20 millones de pesos, de participaciones de los diferentes niveles de gobierno, y que esto se va a estar distribuyendo dentro de la cabecera municipal y algunas localidades. Comentarte que una de las obras de impacto también, es una comunidad que ha tenido un problema histórico con el agua potable, en este año primero de hoy lo vamos a solucionar, con recursos que se le van a asignar para que esa comunidad pueda tener el suministro de agua correspondiente, y bueno, de esta manera estamos trabajando en Soyaniquitpan, las puertas están abiertas, sería que nos gusten acompañarnos.